hola a todos qué tal espero que genial que estéis y la p de paloma espero que os encontréis todos muy bien yo genial a las puertas ya casi bueno casi me queda menos de un mes para mi examen y bueno estoy a tope tengo una bolsa gigantesca bueno gigantesca a ver una bolsa de estas que vamos a comprar un centro comercial de las que son como de rafia llena de kit y compras de aliexpress y de otros sitios que como no he estado subiendo vídeos pues he ido acumulando las he ido dejando ahí ya está tan llena que es que ya es que es imposible entonces he elegido unas cuantas cosas hay de perdón tengo unas cuantas cosas de aliexpress de la tienda paredes de telas y de todo punto de cruz que la verdad que me ha encantado encantado el trato y la rapidez con lo que hay con la que ha llegado el lo que he pedido y son compras vales son compras mías os puedo ponerlo de todo punto de cruz los enlaces y paredes, ¿no? porque tiene venta online pero lo de, bueno, sé que venden por metros o sea, tiene que ser un metro mínimo por teléfono, pero ya venta online sé que no y lo de Aliexpress, perdonadme pero intentaré poner los enlaces en los que yo lo compré pero seguramente que alguno no esté disponible porque yo creo que ha pasado ya pues casi pues puede ser que 8 o 9 meses o por ahí, entonces sabéis que esto de Aliexpress es muy relativo y bueno, voy a empezar con 3 kits no me voy a entretener solo os voy a enseñar la gama de colores de los hilos, por si os gustan y luego decís, pues mira, estos colores no me van y más o menos si el gráfico es aceptable o no y ya está, no me voy a entretener en nada más, ¿vale? Bueno, pues empiezo con el primero y el primero y el primero es este está un poco arrugado pero a mí me vino bien, ¿vale? ha sido de tenerlo tan guardado esta esta casita que me encanta sabéis que soy la loca de otoño me encanta el otoño y todo lo que tenga que ver con él y bueno, pues mira o la septiembre aunque estamos en octubre pero bueno se me yo no sé qué ha pasado pero está rajada por aquí por el lateral yo quiero pensar que no vino así es que no me acuerdo no sé es de la marca esta Rose Tree Cross Stitch no he cosido nada de esta marca no sé que algunas de mis compañeras ya han enseñado y tal pero yo no no he cosido nada ya os digo que lo tengo hace muchísimo tiempo y bueno pues es de viene en caón 18 33 por 35 sí ah no a ver vamos a ver en caón 18 serían 33 por 35 en caón 14 39 por 42 y ya ni me acuerdo en qué caón lo he pedido ah, el 14 está señalado aquí el 14 y bueno lo abro os enseño por encima vale bueno mirar evidentemente me da una dentera tocar este papel tan brillante los tonos evidentemente ya lo dice el esquema son todos en tonos marrones la gama de beige marrones y es así vale no sé si están por aquí bueno creo que hay 19 colores y mira los combinados que tiene vienen ya vienen ya juntos ahí veis estos son son combinados la mayoría la mayoría no la mayoría de ahí y luego estos este viene más porque es para la casita la fachada y son muy parecidos todos una gama de de colores pues muy otoñal la tela no la voy a usar esto es no vamos ni de broma no lo voy a usar me imagino que viene la cantidad que tiene que venir pero no esto a mí así tan duro no me gusta y aparte que al verse no llevar todo el fondo completo voy a usar seguramente una lugana o un lino ya veré pero no no voy a usar esta tela y a ver aquí viene dos agujitas que creo que son las dos de punto de cruz si no me equivoco a ver enfocar sí son las dos de de punto de cruz y el esquema viene pues así madre mía viene por esto es una parte lisa sin brillo de un folio y esta es la parte mirar ahí el brillito que me da una entera horrible horrorosa vamos y bueno no es muy grande no se ve bien vale no no se ve mal pero bueno ya ya os iré contando cuando lo vaya haciendo vale pero bueno 19 19 colores y es esta casita tan preciosa mirar el efecto de las ventanas toda la casa toda la casa encendida por la puerta también se ve por aquí encendida me gusta muchísimo me gusta mucho mucho este diseño el siguiente es este que me encanta este conejito sé que hay una serie de animalitos de estos así gister que están que están vestidos y este y este es tan invernal tan chulísimo me encanta es de la marca one run y no me acuerdo en qué lo pedí tampoco voy a usar la tela evidentemente voy a usar además ya sé la tela que usaría para este es una tela de topitos que tengo preciosa y bueno lo abro y os enseño colores bueno el cartoncito viene en otra bolsita de plástico que a ver está bien para que no se rocen pero de verdad que tanto plástico bueno viene viene la agujita aquí clavada en un trocito de tela que está genial no tener no de esto tenían que aprender algunas marcas de no ponerla en la tela pero bueno y aquí vienen los colores que son preciosísimos porque tiene son rosas hay rosas grises marrones pero una gama como muy muy empolvada unos rosas así muy empolvados nada llamativos y bueno pues nada estos son los los colores vienen ahí enganchados ya vienen preparados para empezar acabo de tirar la aguja y la tela ya os digo es chiquitita vale pero no no voy a usar esta esto es un caun 14 y no 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 por ser el caun 14 que eso me da igual pero no lo voy a usar bueno pues se ve muy bien el papel está genial porque no es está genial para mí yo hablo siempre para mí que soy la que lo voy a coser evidentemente me gusta que se puede tachar no como el brillante ese y se ve muy bien muy bien está está muy bien la verdad el esquema tiene punto bastante punto lineal colores 21 perdonad que vaya rápido pero es que tampoco entiendo el sentido ya de entretenernos tantos con los kit porque ya yo creo que prácticamente todo el mundo sabe cómo interpretar un kit y entonces pues tampoco lo veo necesario enseñar colores sí porque oye mira a lo mejor os gusta y a lo mejor pensáis jolín y es que si luego el rosa ese es un rosa chicle o algo pues mirad no mirad que rosa más más discretos más paliditos y el más oscurito es este como violeta y yo creo que puede quedar muy muy bien muy chulo y mirad está tomándose está como ahí pensativo ahí con su tacita de chocolate y está genial esto no sé si vendrá para bordar pero evidentemente no lo voy a bordar no sé si viene pero pero vamos no no evidentemente no venía vale bueno pues vamos a por el siguiente y el siguiente es este es que me encanta lo he visto en muchas ocasiones y este le cogí en en tela impresa es de esta marca Everlasting Love bueno yo pedí no sabía que venía esta marca pero que vamos que me da igual y es 22 con 30 y es que me hace una gracia es la señora búho aquí con sus rulos cogidos con su cafetito o su café tiene ahí sus galletitas y está ahí pensando ella ahí lo a gustito que está es súper gracioso ven que me gusta muchísimo este este esquema vamos a verlo perdonad que lo enseñe así rápido pero pensé en un momento en ni siquiera enseñar los hilos pero luego dije a ver loca dónde vas si a ti te encanta ver ver los hilos el color por si luego es muy llamativo o es muy apagado cómo no lo vas a enseñar y bueno aquí para que lo veáis más de cerquita con esos hojazos azules qué bonita y bueno viene el esquema aunque esté la impresa pero bueno sabéis que nos viene el esquema para ayudarnos luego con el punto lineal ven aquí va así va todo cubierto de ahí sabéis que si cogeis un esquema con tela impresa y no os atrevéis o no os gusta podéis lavarlo y hacerlo como si fuera en tela blanca ¿vale? punto de cruz contado que se dice ahora bueno pues los hilos los hilos este lleva aquí las dos agujitas que son las dos de punto de cruz las dos agujitas aquí en esta en esta bolsita y lleva dos cartones lleva 30 colores y ¿estos son adicionales? ah no, no lleva 42 colores toma ya madre mía bueno mirad empezamos así rapidito con este esto lleva unos colores preciosísimos vamos a ver ahora con estos a ver esos verdes muy chulos y luego estos ¿vale? bueno mirad mirad aquí el esquema y es es chiquitito chiquitito mirad 42 colores y mirad qué cosita más pequeña a ver yo pienso que esto tiene que quedar bien sí o sí porque 42 colores en algo tan pequeñito mirad mi mano tiene que quedar chulísimo pues mira este es un candidato para hacerlo en verano porque bueno en verano tengo que terminar el que empecé hace dos o tres años en verano pero es un candidato para empezar en verano porque es muy cómodo es pequeñito te lo llevas a cualquier sitio este es un un firme candidato y bueno hemos terminado ya con los con los kit os voy a enseñar otra ahora ya lo que viene es pues herramientas y material de costura vamos a ello bueno pues otra cosa que me compré en aliexpress son imanes que nunca nos falten los imanes y mirad eso no es una maravilla lo único que no me gusta es que vienen con imán de este y esto no es nada fuerte pero bueno como yo tengo imanes de neodimio le pegaría aquí un imán de neodimio y ya está no lo he usado todavía pero bueno es mi lema cuando me despido de los vídeos hakuna matata vive y deja vivir y y bueno pues me parecía que le tenía que pillar sí o sí así que este es uno de ellos los otros dos son frases que vienen en inglés pero que a mí me representan o yo me siento identificada y esta esta quiere decir bueno quiere decir no dice yo no estoy loca mi realidad es diferente a la tuya y es que me encanta porque es verdad porque muchas veces juzgamos a la gente sin saber cuál es su realidad y hablamos 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 y se nos va la boca en hablar en juzgar cuando realmente no tenemos ni idea de lo que está pasando esa persona o cómo le va en la vida o hay gente que aparenta como ser muy discreta en un vídeo y a lo mejor no es tan discreta simplemente que el vídeo graba 20 minutos se calla no dice nada y ya está entonces pretendemos siempre juzgar y decir ay es que esta me cae muy bien porque es muy discreta tal esta no porque pues hay que asegurarse de que conoces a la persona para juzgar entonces pues eso que mi realidad es muy diferente a la tuya y otro este también me encanta y este es mi lema de mi oposición de mi vida ahora mismo que es los caminos difíciles muchas veces nos llevan a destinos maravillosos o destinos bellos y es verdad es verdad porque yo ahora mismo aunque me estoy preparando la oposición para ser funcionaria de carrera estoy de interina y fue un camino difícil pero el destino fue precioso y ahora pues quiero seguir ampliándose ese destino vale bueno pues estos son los tres son grandecitos mirad en mi palma vale lo único que ya os digo que no no tienen no tienen no tienen no tienen potencia había que ponerles uno de neodimio y ahora voy con lo siguiente vamos a ello bueno pues lo siguiente son unas telitas de paredes que mirad que cosa más preciosa son unas cerecitas yo siempre compro medio metro medio metro por doble ancho que es 1,40 más o menos en estas de password y pues para hacer pues costura creativa o unas las funditas para los proyectos aunque tengo unas ideas para fundar de proyectos muy muy chulas que desarrollaré ya para el año que viene porque este ya sabéis que no tengo tiempo y bueno pues esta es una de ellas que cogí a fuego una roja lisa espero que se vea más roja porque yo en pantalla la estoy viendo como anaranjada pero es roja roja vale bueno pues cogí estas dos la siguiente que cogí es esta maravilla que me encanta que son ovillitos de lana que es preciosísima que con esta me quiero hacer también una cosa de costura creativa pero relacionada con los ovillitos que llevo mucho tiempo queriéndomelo hacer y cuando la vi dije esta es la tela ideal bueno pues esta y le cogí a juego le podía haber cogido cualquier color pero le cogí esta rosa fusia que creo que le va genial le podía haber cogido en verde bueno en un montón de colores en mostaza rosita pero este fusia creo que le va a ir genial y luego cogí es que mirad voy a enseñar les voy a leer de cuando es este este pedido el 4 de junio claro 4 de junio ahora entenderéis porque compré esta tela ¿verdad? el 4 de junio evidentemente pues venía el verano y mirad cogí esta para hacer una funda con pues para meter algo de lo que estoy haciendo de así de tema de verano y mirad que chulo son todo bikinis y bañadores son súper chulos bueno hay corset no, no, no son bikinis y bañadores todo hay de todo es como ropa interior ¡ah! qué chulo me gusta fijaos ni me había dado cuenta pensaba que eran bikinis pero no es como ropa interior pues muy chulo también para lo que quiero hacer y combinable con esta azulita que creo que también le va muy bien pero vamos no tenía problema porque le iría bien también amarillo rojo verde rosita cualquier otro color y estando estas yo creo que todas me costaron a 6 euros el metro y estando aquí también me cogí un plástico de este para coser que me encanta el de paredes es que es durito pero se cose fenomenal está genial me encanta me cogí yo creo que un metro o dos esto lo voy a tener que enrollar porque si no se va a romper por ahí este plástico para hacer las funditas y me cogí esta guata pero que es termoadhesiva entonces ahora tengo ahí la factura veis los puntos a ver si lo pongo de una forma que se vea ahí veis los puntitos adhesivos de pegamento pues es que es genial porque está bien de grosor es súper finita no pesa nada y en vez de tener que coserla y tal vamos que no pasa nada si la coses pero dije voy a probarla porque así la dejas planchadita con la tela y es mucho más cómodo así así que vi que la tenían y me la cogí espera que os voy a decir el precio guata con pegamento es de 1,50 de ancho y me costó 8 euros creo que cogí un metro el hule bueno es hule el plástico es hule a 4 euros un metro también de 1,40 y luego las batistas de algodón pues mirad hubo una que si me costaron todas a 6 y una a 4 o sea una a 8 que creo que es la de los ovillitos ¿vale? y se me ha quedado por aquí otra cosa que compré en Aliexpress ¡ay! otro imán ¡ah! mira ¡colín! ¡qué cabeza! mirad otro imán ¡qué coge! ¡qué gracioso! mantén la calma y toma chocolate pero qué bonito ¿eh? qué chulo bueno pues este es otro imán y se me ha olvidado enseñaros esto que son las tarjetitas ¿os acordáis? que gema de tender bunis que por cierto ya no sube vídeos ¡qué pena! nos enseñó para los proyectos de heaven o que lleve muchos proyectos pues comprar esta hacer con estas tarjetitas pero bueno yo tengo las otras con forma cuadradita hacerle un agujero más grande y ahí pues ir colgando los ¿cómo se llama? los hilos y luego poner una anilla ¿vale? entonces yo vi estas que me han gustado mucho en forma de corazón y algunas de ellas porque vienen muchas vienen cien algunas de ellas las voy a usar esta navidad para los regalitos de navidad para poner el nombre ¿ves? viene con con sus sus cuerdecitas y las que me sobren pues las usaré en algún proyecto que tenga haciéndole el agujero aquí más grande con una troqueladora que tengo más grande para colgar el el hilo ¿vale? bueno pues esto ya está y ahora vamos con el paquete de todo punto de cruz mirad viene en un sobrecito así ¿vale? yo ya lo he abierto está bien protegido ahí viene mi dirección y dentro del paquete me venía otro paquetito con lo que yo he pedido ¿vale? este paquetito y ahora vamos a abrirlo y os voy a sacar mirad una de las cosas que pedí fue este marcador para telas oscuras tengo muchos marcadores la verdad pero para telas oscuras mmm todavía no encuentro el perfecto y probé este que es soluble se va con agua y quería probar este entonces digo bueno lo había en blanco y en otro color en azul va como con mina y mirad veis se saca así bueno y esta tiene muy buena pinta la verdad es de 3 milímetros pone ahí y bueno os pondré ya os digo el enlace a los productos y metemos y sacamos dando la vuelta ¿vale? bueno pues cogí eso estas tijeritas que me habló Liz de las labores de Liz de ellas que se las había pedido y yo pensaba que ella se las había cogido en dorado y luego cuando se las vi era también en oro rosa que a ella también le encanta y y me las he cogido y luego se las vi cuando las enseñó ella yo hablé con ella y me dijo que se las había pedido pero no las había visto todavía me metí en la página y me las compré porque ella tenía en el carro varias cosillas y digo yo también me las quiero porque para luego también para cuando tengas que salir con un proyecto lo llevas así no tienes problema de que se estropee ni nada o como decía ella si tienes que viajar en avión o a un tren o en cualquier cosa pues van protegidas y en el avión como no tienen punta tampoco te van a poner problema y se tira de ellas así y así he cortado antes un trozo de de bueno creo que tengo por aquí trozos de hilo mirad o sea corta corta fenomenal corta genial y y me encantan son súper me hacía gracia porque hablando con concha el otro día decía parecen gafitas y es verdad parecen unas gafitas bueno pues me he cogido estas estas tijeritas y como no a juego con las tijeritas pues me he cogido un dedal en oro rosa me he cogido la talla M y me queda grande y yo no sé tengo los dedos gorditos pero me queda grande pero bueno no me no me importa porque no se me cae o sea no se me cae entonces para lo que yo lo quiero que es la costura creativa en plan hacer hexágonos y eso me viene además me encanta que tenga este estas hendiduras así como para dentro hay dedales que son de de metal a ver si quiere que son de metal pero no tienen la hendidura esta es como todo más plano y este me gustó por eso y bueno pues nada me cogí el dedal en oro rosita a juego con las gafitas bueno con las tijeras y lo siguiente ya es capricho total y absoluto pero es que es que es que llevaba mucho tiempo detrás pero no lo veía en ningún sitio y lo tienen en varios colores yo lo hubiera cogido en rojo porque me gustaba la mariquita en rojo pero no lo vi estaba en rosa en amarillo y no sé si en verde y en azul o en azul o algo así y me hubiera gustado que la mariquita fuera roja pero bueno a falta de roja pues yo soy muy de rosa y bueno no lo miras bien aquí el precio 4,80 esta veis aquí viene una en amarillo la voy a abrir que tenía unas ganas ya de bueno viene para que la probemos por aquí vale mirad así sale el aquí no se ve sale lo que es el alambrito y a la vez se enciende y si queremos que salga solo el alambrito pues sale ahí el alambre lo veis veis y luego ya si empujamos encende la luz voy a abrirlo qué mono me encanta esta parte de aquí es rugosa para que no resbale y esto de aquí qué es no sé qué es esta muesca que tiene aquí podría ser un cortador de hilo a ver esperad un momento no creo no no veo ahí nada de cuchilla ah sí es un cortador qué chulo pues mirad esa hendidura de ahí veis ahí ahí justo lleva como una pequeña cuchillita muy imperceptible vale ahí lo veis y es un cortador de hilo eso no lo sabía aquí lleva un agujerito para que lo podamos colgar meter un un hilito y lo podamos llevar o dejar colgado y mirar veis la pasa que estos me dan tanto miedo de que se vayan y es que digo pues le puedo poner loctite pero claro como está que sale y que entra pues a ver dónde le pongo loctite e intentaré que no se que no se salga y lo de la luz es que está muy bien muy práctico para para ver veis así está cerradito o sea está abierto pero no está la luz y así con la luz que se puede quedar fija bueno pues una cocada que me gusta y bueno yo creo que por hoy ya ya no os enseño nada más pero tengo muchísimas cosas que enseñaros muchas y muchas me gusta compartirlas porque son cosas cosas prácticas y bueno pues nada que quería quería sacar mi imán de alguna matata vive y deja vivir y que seáis muy felices que seáis buenos que os portéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós chau chau chau